Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Soy el Morel Luis y bienvenidos. Es nuestra clase en la Parashah Sav del Sohar Akadosh. Es la clase número 6, son los párrafos del 17 al 21. Mira, ahí tenemos aquí el inicio de la Parashah en nuestra pizarra. Páselo súper bien, revise las clases del año pasado, en especial la clase número 5, que es una continuación para que podamos entrar en la temática. Y en este año, la Parashah Sav, ella corresponde a la festividad de Purim. Estamos a dos días de la fiesta y hoy día se va a hablar de la energía de Amalek dentro de los párrafos 17 al 21. Y antes que entremos en la clase, estás observando, yo tengo aquí una men de inicio y medio y yo tengo una men final. Y cuando abrimos la Parashah Sav, ella está aquí, capítulo 6, versículo 1, yo tengo aquí el versículo 2. Vamos a hacer la lectura porque eso es bonito. La lectura que ella sea pausada, agradable, aunque vaya sílaba por sílaba. El ejercicio es excelente. Vamos a hacer la lectura. Vamos a hacer la traducción. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena, sabe el nombre de la Parashah, ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la instrucción, es la normativa de la Ola, del holocausto. Esta es la ola que estará ardiendo a Mokdash. Estás viendo que esta mena es más chiquitita. Ella va a estar ardiendo a la misbear sobre el altar de cobre. Col a Boker toda la noche. Noche a Boker hasta el amanecer. ¿Estás observando esta mena chiquitita? Ahora, ella quiere decir que este fuego tiene que ir quemando lentamente. El proceso del estudio de Torah es lento. Hay una ola que quema toda la noche. Si esta ola, si este holocausto no está, y esto se va a interrelacionar con esta Parashah y con Amalé, no vamos a tener las brasas, los carbones necesarios para que el cojengadol, que es Aarón, y le encenda la menorá en la mañana siguiente. Entonces, se necesita esto. Y el que analiza ese texto es Balaturim. Y él dice, el gran sabio, que Col a Laila quiere decir el periodo del exilio. Toda la noche es el exilio. Ad Boker hasta el amanecer, cuando llegue el proceso final de la corrección. Y él observa, mira, a quien le gusta encontrar las letras, estas venden color azul, tenemos Shofetevot. De Moshe es la letra rey, de Lemores la rey, de Tzaves la vav y de Etes la tab. Formamos la palabra Torá. ¡Qué bonito! De la Shofetevot de las palabras, ve Et Banave Lemor Sod, son las letras finales. De Ve Etes la tab, de Banaves la vav, de Lemores la rey, de Sod es la tab. Formamos la palabra Torá, Torá, con una tab final. Aquí es Torá con rey. Aquí es Torá, está en un constructo, que es la instrucción, que hay que estudiar y estar encima de ella. Mira, de forma lenta, para que vaya quemando toda la noche esta ola, este holocausto. ¿Y cuál es el detalle con estas dos letras? Está haciendo la men, él está aquí, men cerrada y men abierta. La men abierta, que quiere decir que todo el mundo tiene acceso a ella. La men cerrada, nadie tiene acceso, porque nadie puede entrar. Todo el mundo viene y choca contra ella, y no consegue entrar. Entonces, hay un grupo abierto, y un grupo cerrado. El grupo abierto, es la Torá escrita, que todo el mundo tiene acceso, y pueden hacer lo que quieran con ella, y darle la vuelta a la beso. La Torá escrita, que son secretos del Sohar, la Kabbalah, el Talmud, mira, es un grupo cerrado, y esta men cerrada, aquí también es, dependiendo del nivel donde yo estoy, sí, para poder acceder, aquí adentro está, mira, los secretos están aquí adentro, por eso es la cerrada, no se consegue entrar, pero también, aquí adentro está, toda la humanidad, que está encerrada, en el proceso de la corrección final, y nadie se va a zafar, de esa corrección, va a ser doloroso, ¿estás viendo? Es la men cerrada, y no hay por dónde zafarse, entonces hay dos opciones, o entramos a un grupo cerrado, donde tenemos el acceso, para estudiar Torá y sus secretos, o la men atrapa, y de ahí adentro, no se sale más, hasta que sea corregido, por las energías negativas, aquellas energías, que no nos gustan, y esta de aquí está abierta, o todo el mundo puede entrar, es un grupo abierto, entra, y hacen, y deshacen, y van, y vienen, este es el significado, y ella está, cero ego, esto, cero ego, el objetivo es, que a partir de esta men abierta, se puede llegar a la men cerrada, con cero ego, va a encerrar, toda la humanidad, y nadie va a salir de aquí, hasta que el ego, esté en cero, y es nuestro segundo año, de lectura, es la Parashat Saab, la clase número 6, puede entrar en el canal, y tú vas a digitar, Parashat Saab, la clase número 5, año 5781, clase, Moral Luis, va a aparecer, el vídeo, lo vas a poder repasar, vas a poder ver, las clases anteriores, también, estamos en los párrafos, 17 al 21, y el Zohar dice, que todos tenemos momentos, de incerteza en la vida, de aquellas dudas, entre que uno, va y viene, entre que yo hago, no hago, que digo, no digo, hay momentos, que el Zohar va a llamar, de no actuar, y el Zohar dice, que esta acción, esta escena de aquí, le es muy negativo, y desde el punto de vista, de la Kabbala, la energía que le tiene, no es buena, cuando se hay, este hago, no hago, digo, no digo, no, y hay que remover, esto de nuestras vidas, y en Purín, hay un personaje, en especial, que es, Amam, él es una malequita, descendiente, del rey Agag, eso tú vas a poder ver, allí en primera de Ismuel, el capítulo 15, allí de los versículos, 7 al 9, del 32, al 35, mira, esta clase, número 6, está relacionada, con Purín, porque se va a hablar, de Amam, eso Amam, es un descendente, del rey Agag, y Agag, es una malequita, Amalek, es el nieto, de Esaf, y estos, amalequitas, ellos son un pueblo, citado, en la Torah, y también, muy discutido, por los sabios, de la Kabbalah, ese pueblo, es Amalek, y el valor, de gematría, mira, del nombre, Amalek, estás viendo, Amalek, el valor, de gematría, la am vale 70, la am 40, la am vale 30, y la cuf, si yo tengo 240, y 240, también, es el valor, de gematría, de la palabra, Safeg, Safeg, quiere decir, la duda, o entonces, la Samer, vale 60, la P, vale 80, y la Q, vale 100, ambos, yo tengo, 240, por eso, es que la Kabbalah, considera, a la duda, al Safeg, y a la incerteza, como algo, muy negativo, esto, y en la, en la fiesta de Purim, en la Megillah, de Esther, está representada, por Amal, este, cuando le va a aparecer, en la lectura, de la Megillah, que vamos a hacer, hay toda una tradición, que infelizmente, se quedó, solo como tradición, porque se perdió, el concepto, vamos a ver, Nasta Parashah, sabe la clase, número 6, como logramos, recuperar, lo que se ha perdido, y el Zohar, va a decir, que hay varias situaciones, y varias cosas, en nuestra vida, pueden generar, esto, esta duda, esta incerteza, pero el Zohar, recalque, en especial, la incertidumbre, esa duda, esta Safek, este Amalek, no es casualidad, que en este Purim, la Parashah, que corresponde, es la Parashah, la clase, número 6, que va a hablar, justamente, de Amam, de Amalek, entonces, la duda, son aquellos momentos, en que uno, no sabe, qué hacer, ni cómo hacerlo, uno quiere, pero, no hace, hay una serie, de circunstancias, y es difícil, y esto, desde el punto de vista, de la Kabbalah, esto es muy, negativo, por eso, es que Amalek, es una fuerza, una energía, muy negativa, y Amam, también lo es, y no te olvides, desde Primera de Ishmael, capítulo 15, vas a ver, la historia, de Aga, el rey, de Amalek, que Shaul, Amalek, tenía que salir, a destruir, y lo dejó, con vida, mira, 15, los versículos, 7, al 9, él ha sido, puesto, con vida, fue dejado, con vida, y observa, aquí, dice que, Shaul, él irió, todos los Amalekitas, desde Ávila, hasta llegar, el sur, que está, cerca, en la frontera, con Egipto, y él le tomó, vivo, a Aga, esto, Hamam, es un, Agagita, es descendiente, de este rey Aga, que fue dejado, con vida, por Shaul, Amalek, mira, Aga, que es el rey, de los Amalekitas, pero a todo el pueblo, lo destruyó, al filo de la espada, pero dejó, a este rey, vivo, y Shaul, y el pueblo, que dice aquí, le dieron, vida, le perdonaron, la vida, a Aga, ¿no? y llevaron, el mejor de las ovejas, los boys, todo lo demás, todo aquel rollo que dio, pero ellos dejaron viva, vivo a este personaje, ¿sabe qué ocurrió? En los versículos 32, ¿no? 33, hasta el 34, está viendo, Ismuel, el profeta Ismuel, mata Aga, entonces Ismuel, le manda, le manda a llamar, al rey, traedme acá a Aga, el rey de los Amalekitas, entonces Aga vino a él, confiante, pensando, que ciertamente, la ira del rey Shaul, se había pasado todo, y le hubiera, de perdonar, su vida, que él no iba a morir, pero, ocurrió, algo, y tenemos una vista general, del capítulo 15, observa, es todo el capítulo 15, de primera de Ismuel, le dejan con vida, al rey aquí, y entre dejarle con vida, y la discusión que tuvo, a el profeta Ismuel, con Shaul, mira, todo ese lapso de tiempo, hasta llegar aquí, el momento de la ejecución, donde Ismuel le quita la vida, al rey Aga, que son los versículos 32, al 34, esta parte final, en este lapso de tiempo, que hay aquí, mientras Aga estaba, prisionero de Shaul Amalek, él tuvo relación, con una mujer, y engendró, a un hijo, después él muere, pero la mujer, quedó incinta, y de este hijo, que nace, de él vendría, Hamam, y en el libro de Esther, capítulo 3, el primero versículo, mira, en los capítulos 1 y 2, va a ver toda una historia, va a hablar de, la fiesta que ha hecho, a Hashverosh, de cómo se escogió, la nueva reina, va a hablar de Adashah, y de Mordohé, o todos esos detalles, y en el 3, él va a hablar de quien, y después de estas cosas, que Mordohé, también desbarató, un intento de asesinato, del rey, el rey Azuero, engrandeció a Hamam, hijo de Amedatá, Agaguita, estás viendo aquí, eso del rey Agag, se acuerda, aquel capítulo 15, de 1 de Ismael, que quedó con vida, aquellas horitas, que él estuvo con vida, pues él engendró un hijo, de este hijo, vino a Medatata, y de ahí vino a quien, Amam, y dice que el rey Azuero, lo exaltó, entonces, Amam, es un, Amalekite, y observo, el rey Shaul, falló en su proceso, y quien va a corregir esto, Shaul, Amalek, es de la tribu de Benjamín, y Mordohé, es de la tribu, de Benjamín, nuevamente, la escena se va a dar, y los dos se van a encontrar, en este punto, entonces, que podemos aprender, que yo puedo ver, el libro de Esther, la medila de Esther, a partir del proceso, de la rotación, de las almas, Amam, es el rey Agag, que está ahí, que Shaul, Amalek, no mató, Shaul, Amalek, es de la tribu, de Benjamín, entonces, Mordohé, de la tribu, de Benjamín, él va a tener que hacer, la reparación, de Shaul, Amalek, es toda una trama, es verdad, que Esther, también es de la tribu, de Benjamín, pero hay un detalle, Esther, va a hacer, la reparación, de un incidente, de una mujer, que ocurrió, en el periodo, de los jueces, durante la administración, de Débora, eso está, en el libro, de jueces, en el capítulo, 5, no, capítulo 4, el versículo 17, ella va a estar, haciendo la reparación, de una mujer, llamada, Jael, eso, ella tiene una tienda, ella va a ejecutar, matar, a un general, de la misma forma, como Jael, mató un general, ofreciendo leche, ¿no? y haciendo recostarse, como dándole un pequeño banquete, en su casa, de la misma forma, Esther, va a matar, el comandante, en jefe, del ejército, de Ahashveros, son elementos, diferentes, aunque vengan, de la misma tribu, tributen, de Tikkun, completamente diferentes, Shaul, la Melech, es con Mordochai, Amam, es con el rey Agagá, el Agaguita, exactamente, que fue dejado con vida, en aquellas pocas horitas, él engendró, un hijo, dejó una mujer embarazada, y este hijito, que nació allá adelante, va a dar un descendiente, que se llama, Amam, la Megila, de Esther, está viendo como la parasha, se enlaza, con, la Megila, de Ruth, mira, ya estamos abriendo, cosas, cuando no va a leer la Megila, y ella va a ir, por otros ambientes, y otros rumbos, que son, apasionantes, a partir del char, a Gilgulín, de las reparaciones, del alma, y el Sohar, está hablando de Amalek, y este Amalek, esta duda, esta incerteza, el Sohar, dice que es un estado, en donde, las cosas, ellas no llegan, a ocurrir, no, y nos quedamos, en el mismo sitio, no vamos, ni adelante, ni atrás, estamos en un estadio, tibio, en un cuarto intermedio, así casi, que permanente, es, demasiado, alargado, ese cuarto intermedio, y la vida, empieza a perder, su gusto, y cuando uno, está en ese estado, hay que remover, todas las incertezas, eliminar, todas las dudas, hay que ir a la acción, aunque nuestra acción, no sea, lo más acertada, o la más correcta posible, pero, hay que ir a la batalla, mejor es, romper, es perder, una batalla, y después de caído, herido, y todo aquello, levantarse, reiniciar, todo de nuevo, y quedar, lo que quedarse, en la incerteza, quedar, sin este, actuar, esto fue lo que ocurrió, con Shaul Amalek, esto quedó, en este cuarto intermedio, en que hace, no hace, consultó el pueblo, y el pueblo opinó, y fue complicado, el Sohar dice, que esta es la energía, de Amalek, esta es la estrategia, este es el movimiento, que le hace, y esta energía, tiene que ser, quemada, como un, sacrificio, cuál es la lección, que aprendemos acá, que la, para, Shatzav, me está hablando, de Amalek, entonces, los sacrificios, que le va a traer, capítulo 6, hasta el capítulo 7, y desde la paraxá, va a ikra también, desde el capítulo 1, entonces, hasta el capítulo 7, me está hablando, de sacrificios, hay que, quemarle, a Amalek, que hemos visto, en la paraxá, sabe, que está, en esta semana, que va a ser, la festividad de Purín, de, colocar, sobre la misbeare, el altar de cobre, en la noche, quemar la ola, este holocausto, se quema, todo, y el fuego, tiene que arder, lentamente, durante, toda la noche, y la noche, no es un periodo, de 24 horas, de acuerdo, a Baal Asulam, esta noche, sin que, está mencionada, aquí, a Laila, o Kol, a Laila, es, todo, el periodo, del exilio, a Baal, la Turín, aquí, no, esto, Baal Asulam, voy, es Baal, la Turín, estamos con el sabe, aquí, para, Shatzav, eso, toda esta noche, que va a quemar, el sacrificio, es, mientras, estamos, en, el exilio, mientras, estamos, en el exilio, hay dos posibilidades, o, entramos, a la mencerrada, que es, un grupo cerrado, de Kabbalah, donde se estudia, o, la mencerrada, agarra a todo el mundo, lo mete adentro, y va todo el mundo, a la corrección, y nadie se zafa, entonces, este, Amalek, tiene que ser, continuamente, quemado, sobre el altar, porque, él no viene, una o dos veces, y esta noche, no es un periodo, de doce horas, es, todo, el exilio, ya, estamos, a más de, dos mil años, en el exilio, no, fue, desde, que, Adán, desobedeció, y dio todo, aquel problema, inició un proceso, de exilio, y está durando, hasta la fecha, este, holocausto, tiene que ser hecho, se acuerda, la primera cosa, que ha hecho, Evel, cuando salieron, del gran Edén, un holocausto, que cosa, le quemó, quemó, a Amalek, que ha hecho, Noah, cuando salió del arca, un holocausto, quemó, quem, quemó, a Amalek, eso, hay que quemarle, continuamente, que así, Abraham, Isaac, Jacob, y los servicios, en el templo, no es sacrificar, animales, los animales, no remueven, a Amalek, el Amalek, está dentro de uno, la duda, y tomar esa decisión, y salirse a la batalla, no, es fácil, y toda la noche, es un fuego lento, chiquitito, imperceptible, y de las brasas, de los carbones, de esta, esta, de esta ola, que queda quemando, se sacan, las carbones, para quemar, la, que, to, reta, y una vez más, cuál es la lección, que nos está dando el soja, aquí, hay que quemar, completamente, la carne, del sacrificio, hay que hacer, una ola, un sacrificio, esta ola, es, Amalek, que hemos pensado, que era el holocausto, que nos enseñaron, el sistema religioso, aquí, allá, el fulano, por acá, pues no, Amalek, para Shazaf, en el mismo periodo, de lectura, de la Megila, de este, entonces, ¿cuál es la lección, en todo esto? Esta duda, esta incerteza, tiene que ser quemada, ella tiene que arder, toda la noche, del exilio, todita, bala, turín, y ahí, su referencia, mira, quemarla, mira, y hay que colocar, si es necesario, más combustible, quemarla, hacer arder, es el ardor, del fuego, mira, de la pasión, del fuego, hay que hacer, que se queme, esta carne, capítulo 6, ahora versículo 6, hemos visto versículos 1 y 2, ahora versículo 6, en el famoso texto, que habla de un fuego continuo, que arderá sobre el altar, que nunca podrá ser apagado, ¿no? y un fuego continuo, y le va a arder sobre el altar de bronce, y no puede dejar que le sea apagado, le tiene que arder continuamente, y este fuego que arde, mira, durante toda la noche, incluindo, mira, que va a durar el exilio, más que un código poderoso, aquí, es algo que tiene que ver con quemar, la ola, toda la carne de Amalek, ese Amalek está dentro de uno, si yo tengo la Parashat Sav, y la estamos leyendo, está en el periodo de la lectura, de la Megillah de Esther, entonces, ese texto está asociado, directamente, con la Megillah, el Al-Misbear, ¿va hacer qué? va a quemar la carne de Amalek, hay que quemarla continuamente, esto no es más por la orca, yo debo de aprender el proceso, cuando la Parashat Sav, me cae juntamente, con la festividad de Purim, porque hay años, cuando no tiene, un segundo mes de Adar, que la Parashat, que le corresponde para Purim, está entre Vayakel, dentro del Sefer Shemot, y con todas aquellas cosas, la consagración de las piezas, el armado del Mishkan, todos estos elementos, pero ahora estamos aquí con, vamos una vez más, Y observa que la lectura de la Megillah, puede agarrar un rumbo, que ni nos imaginamos, porque él está interrelacionada, con la Parashat Sav, y cuál es la costumbre que hay, durante la lectura de la Megillah, aparte de lo que, ya sabemos de las orejitas de Amam, del vino, así seguimos pensando, que hay que tomar, que hay que beber el vino, que el vino nos suba la cabeza, que nos quedemos un poquito borrachitos, y empezamos a hacer, aquel juego de trabalengu, hasta que nos confundamos, todo eso es literalidad, el vino, es para que yo mezcle, las energías de derecha a izquierda, hasta el punto, que yo reconozca, que todas vienen, de la mano del Eterno, se imaginó, al punto que yo diga, que lo malo, es bueno, y lo bueno, es malo, se imaginó esto, y cuál es otro detalle, es que durante el proceso, de la lectura de la Megillah, cuando se llega, en el nombre Amam, que hay, las matracas y panderos, entonces, quien no tiene, agarra un elemento, y hace aquella bulla, ¿no? Para que, para que aquella Amam se vaya, todo eso es literalidad, esto fue ocultado, con este elemento, para que cuando se pronuncia Amam, yo no le haga caso, a sus palabras, yo tengo que hacerme oídos sordos, para no escuchar de Amalek, esta duda, y esta incerteza, y la Parashatzav, en vez de usar esta bulla, ¿qué va a decir? Quémalo, sobre el altar, continuamente, mientras dura, toda esta noche, del exilio, paso de tomar, el elemento, y hacer aquella bulla, a ahora, encender un fuego, Parashatzav, capítulo 6, versículo 6, esta mitukara, misbeah, lo tirve, y mantendrás, haces un fuego, sobre el altar, de cobre, que nunca se apagará, porque, este, Amam, este, Amalek, que hay que quemarlo, estoy viendo ahora, la Megillah, de Esther, a partir de la Parashatzav, le acabamos de darle, la vuelta a la Megillah, y la tenemos una vez más, al capítulo 6, versículo 6, va y grau, es, es, tamid, tuca, al, amizbeah, lo tirbe, y un fuego, continuo, arderá, sobre, el altar, de cobre, y no, se, apagará, esto está haciendo, tir, tirbe, amizbeah, o, tuca, de arderá, tamid, el sacrificio, continuo, tiene que haber, un fuego, que consuma, la carne, de, Amalek, el sacrificio, que se va a ofrecer, es, Amalek, y no te olvides, durante, el exilio, de ese altar, hay que quitar, las cenizas, hay que colocar, cada día, no, nuevas leños, para que continúen, quemando, y tener, cuidado, atención, para que el fuego, no, se apague, mientras, la festividad, de puriña, es una vez, al año, este, altar, este fuego, va a estar, quemando, los 365, días, del año, y este fuego, este, continuo, que tiene, que arder, que es, el sojar, dice, que es, el aliento, que sale, de la boca, de la persona, que estudia, Torah, en su interioridad, si no hay, estudio de Torah, el eshe, no existe, podemos hacer, lo que queramos, este eshe, este fuego, no existe, el altar, está con su fuego, apagado, entonces, el aliento, que sale, de la boca, de la persona, que estudia, Torah, en su interioridad, que ella, es comparado, a un fuego, que nunca, se apagará, y esto, es bonito, mira, comparando, del sol, que es el eshe, aquí, no es el elemento, fuego, no es el nivel, aquí, o allá, es el aliento, de boca, de la boca, de que sale, de quien estudia, Torah, continuamente, esto, es un fuego, que nunca, debe apagarse, y dentro, del texto, que tenemos aquí, del inicio, de nuestra parashah, podemos ver, este elemento, de que el fuego, es aquel, que estudia, Torah, que nunca, debe, de apagarse, eso, en su interioridad, observa, estamos con, Balathurim, donde tenemos, el fuego, con la ola, hay una instrucción, referente, a eso, recorrer, recorrer, las cenizas, que nunca, falte la leña, todos estos detalles, cuidar, para que este fuego, nunca se apague, tenemos, las letras, Aleph, que representa, todo ese campamento, angelical, y, tenemos, la palabra, Torah, observa aquí, está haciendo, Torah, como, Shofetevot, utilizando, el mismo, sistema, de secuencia, para encontrar, los nombres, del eterno, en la medila, de este término, de dere, de la izquierda, hacia la derecha, por Shofetevot, y tenemos, por segunda vez, la palabra, Torah, formando, un constructo, indicando, tienes, tienes, que, estudiar, tienes, que hacerlo, este es, el fuego, en el cual, se quema, Amalek, no existe, otra forma, esta es la belleza, se imaginó, se da, se da un giro, en la lectura, de la medila, va a ser, muy bonita, va a ser, muy hermosa, este día jueves, en la noche, ocho de la noche, tenemos transmisión, por el YouTube, vamos, a explicar, vamos a hablar, muchas cosas, vamos a aprender, cosas, muy bonitas, va a ser, hermoso, y va a ser, mucho más divertido, cuando tú hagas esto, en familia, con toditos, porque hay juegos, educativos, hay una serie, de cosas, que pueden ser, hechas, hay que usar, esto de aquí, hacerlo, funcionarlo, en la didáctica, señores, ha sido un gusto, un placer enorme, y un shalom, bien grande. ¡Gracias!